Te he abierto Y al chat vi que te pudiste conectar bien al final ¿Verdad que me habías puesto un mensaje Pero luego ya vi que estabas bien conectado? Sí, sí Vale No sé si vas a recoger algunas preguntas del otro día O vamos a tirar No, 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 voy a tirar Son muy específicas Entonces, no, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Hola y buenas tardes Gracias por venir a la segunda parte de mi curso sobre el límite En este curso de tres clases Estoy compartiendo con vosotros y vosotros un poco mis ideas sobre la cuestión de límites Límites al crecimiento, pero más general el concepto de límites Y la demanda política de limitación, de autolimitación Que vamos a ver en esta clase La lógica, no sé si mi primera clase se pareció un poco anárquica, ¿no? Como un malo Zizek, ¿no? Que está hablando de su cabeza Pero no, espero que tenía un poco de sentido Y de sus preguntas creo que ha tenido sentido Pero sí que hay una lógica atrás de lo que estoy presentando Y es que estoy siguiendo en verdad muy logialmente la estructura de mi libro Mi libro se llama Límites, Ecología y Libertad En inglés se llamaba Límites porque Malto se equivocó Y porque los ambientalistas tienen que saberlo, tienen que dar cuenta de esto En el curso está colgado, me ha explicado Carme Está colgado ahora un índice de libro Y es un índice también de la estructura y de la lógica del curso Si quieren buscarlo, medio minuto y bajarlo Porque creo que pueden seguir un poco más fácil así Pueden seguir más fácil lo que estoy presentando Si no lo ven o algo pueden escribir Si lo bajan van a ver que lo que he hecho en este índice Es poner los contenidos de mi libro Y he incluido la introducción y la conclusión El epílogo del libro Que están un poco antes de la redacción final Entonces es un poco diferente el texto final final Que se ha publicado, pero más o menos es el texto Entonces tenéis la introducción un poco al libro Y tenéis también el epílogo Y dentro, en el medio, tenéis los contenidos De cada capítulo y la sección de cada capítulo del libro Con unas notas que son mis notas de lo que voy a hablar en el curso No son los contenidos exactamente del libro los que tengo apuntados Pero son los puntos que quiero hacer en el curso Entonces creo que esto os puede ayudar un poco a tener una idea de lo que he cubierto Y también un poco seguir la lógica de lo que estoy presentando ahora mismo No he rellenado todavía lo que voy a cubrir en la próxima clase Que va a ser la última y donde voy a hablar sobre los últimos dos capítulos del libro Que es la cultura de los límites y los límites de los límites Muchos límites a límites Pero en la primera clase Un poco a recuperar donde estamos Quiero un poco, en la primera media hora o veinte minutos Un poco recuperar y hacer el puente para la clase de hoy En la primera clase empecé la introducción de este curso Con la introducción de mi libro Que es un poco colocar el argumento ¿Qué es el contexto y qué es la referencia de este argumento? Y la referencia es el debate interno que hay dentro del ambientalismo Y la discusión pública sobre el ambientalismo Si hay límites al crecimiento Y un poco discutimos cómo esta pregunta se apareció primera vez En un contexto bastante específico Que la de Estados Unidos A finales de los años sesenta A principios de los años setenta El informe del Club de Roma La respuesta de los economistas Y el debate que sigue Diría hasta nuestros días Que es el debate De si hay límites al crecimiento o no Y el argumento que hago en el libro Y el argumento que hice en el principio del curso Es que creo que voy a decir algo diferente aquí Y quiero decir que Que este debate Los términos de este debate Son equivocados La pregunta es Si hay o no hay límites Pero cuando por fin vamos a Autolimitarnos Y autolimitarnos Quiero decir Poner las instituciones Las normas Los valores Y las culturas De poner el límite Al centro De nuestra De nuestra mentalidad Y de nuestros proyectos Políticos y sociales Y esto es Que quiero argumentar A la duración De este curso También he puesto Como pregunta Para vosotras A reflexionar Y que es una pregunta Que he hecho a mi mismo Y está allí En la introducción del libro Que ya la pueden Leer en el índice Que es por qué A nosotras Que estamos en este curso Y por qué a mí Que he escrito este libro Nos interesa El tema de los límites Y claro Podemos decir Que nos interesa Porque estamos Preocupados Sobre el planeta Y todo esto Pero hay mucha otra gente Que están preocupados Sobre el planeta Y no lo ven así Lo ven como Un problema De tecnologías Lo ven como Una Una Challenge Para la Para la humanidad Que la podemos Encontrar Y enfrentar Con Con las fuerzas Que es el que tenemos Del capitalismo O del socialismo industrial Con máquinas O con cosas así Y un argumento De progreso Y de progresista Que no ve los límites Cree que los límites Son algo malo Entonces La pregunta es ¿Por qué a nosotras Que nos interesa Este tema Límites? ¿Por qué? ¿Y qué es también La biografía Y la preocupación Personal Sobre la Pregunta De los límites? Y supongo Que para cada una De vosotras Va a ser diferente Yo comparto La mía En la introducción Es interesante Que leía Una entrevista De Herman Daly Que es uno De los primer Economistas Ecológicos Es el que lanzó La economía ecológica Y él también Es alguien Preocupado Con la pregunta De límites Y la pone Mucho En los términos Que yo un poco Crítico Y esto Y quiero desarrollar Lo pone mucho Como un límite Externo Entonces Daly es El que desarrolló La idea De la economía Como encirculada Y limitada De una biosfera En un ecosistema Que va más allá Por esta Y leía Una entrevista No sabía mucho Sobre la vida De Herman Daly Es ahora En los años Creo que tiene Más de 80 años Quizás 90 Es bastante mayor Pero muy lúcido Y todavía Escribe muy bien Y en esta entrevista Decía que Como a él Porque a él Cuál es su biografía Porque está obsesionado Con los límites Y aprendí que Herman Daly Pasó la ¿Cómo se llama? La enfermedad De polio Que todavía no tenía La vacuna Él estaba Un problema En Estados Unidos En los años 50 Que era niño 40 Pasó el polio Y se debilitó Creo que Un humano Entonces No podría utilizar Un humano Entonces Decía Para él Era un gran Era un gran aprendizaje Entender Motivación De la economía ¿Por qué ¿Por qué Maltus? Por dos razones El primer Razón es que En todo este debate Que empezó En los años 70 Sobre si hay límites O no Hay límites En el crecimiento Se llamaron No todos Sentieron así Pero se llamaron De sus oponentes Neo-Maltusianos Y el argumento Era es Que repiten El argumento Que Maltus Hizo Dos siglos casi antes Y que Maltus También era Alguien que decía Que la población No puede crecer Y se va a colapsar Etcétera Los que Invocaron El fantasma O que los que Reclamaron El fantasma De Maltus Lo hicieron Para Negar Esta posición Que hay límites Del crecimiento Y decían Como Maltus Se equivocó En su época Vosotros también Ahora mismo Estáis equivocando ¿Por qué no veis El poder de capitalismo Y de la máquina Del crecimiento Que es el capitalismo Superar cualquier Límite Enfrenta Y encontrar Soluciones Tecnológicas Sociales Económicas Y mantener El progreso Sin ningún Límite Entonces Un interés Era A ver Qué en realidad Ha dicho Maltus Y Investigando A Maltus Como Os expliqué La última vez Encontré Que el argumento De Maltus No solo Era muy diferente De esto Que atribuyen A los Maltusianos Pero Interesadamente Es mucho Más cerca Al argumento Que hacen Los economistas Y es un Argumento Clave Y central Para entender La ideología Del crecimiento Y entender La ideología Del sistema Capitalista Y el papel Que juega La idea De límites Y la idea De escarces En esta Ideología Y práctica Del capitalismo Y Maltus Es una figura Central Porque es Una de las Primeras Personas En el Transpase De religión A ideología Bourgeois Es el primer Economista En la universidad El primer Profesor De la economía Y al mismo Tiempo Era un Sacerdote Y creo Que esta Figura Sentimenta Y representa Este discurso A su Esencia Ahora Un poco De test Para ver Si estáis Buenas Estudiantes O no Me estoy Un poco Blomeando Pero un poco A ver Como estamos Como clase Si seguimos Todos En el Mismo No No esto Un poco Para Para Ayudarme A hacer La discusión Un poco Más interactiva No hablar Solo A mi A mi Misma Cara Entonces Un poco Comparto Pantalla Y creo Que lo Que vamos A hacer Aquí Es como La otra Vez Vais A entrar A esta Página En Menti Menti.com Y después Vais A utilizar Este código Que tengo Aquí 810773331 Lo van a ver Ahora Y Tenemos Un pequeño Quiz A ver Que os ha Quedado De lo que Hablamos Sobre Maltos Y un poco Así Representar De nuevo Lo que Ha dicho Sobre Maltos Entonces Tendréis Si no me Acifoco Un minuto Por esto Si Nadie va A hacer El winner De esto Ok No sé Si esto Funciona Si aquí Porque Maltos Escribió Su ensayo Tenéis 5 respuestas Tenéis Un minuto Tenéis Que ser Rápidas Entonces Lo escribió Preocupado Con el crecimiento Exponencial De la población Quería defender Que hay límites Materiales En el crecimiento La cena Fue pesada Y se enfadó Con su padre Buscaba Un poco De dinero Y una novia Casarse Y por esto Inscribió Su ensayo Para vender Un poco De copias Y para Demonstrar Contra las Pretensiones De la revolución Francesa La imposibilidad De una sociedad Sin clases Pueden ser Más de una Las respuestas Correctas Entonces Pueden contestar Tenéis un minuto Está acabando 18 segundos Creo que funciona Esto Si no funciona Escribenme En el chat 9 horas Puedes No sé Que pasa Ok Somos menos Personas Somos solo 15 La otra vez Estamos como 50 O algo Si La primera Estaba preocupado Con el crecimiento De la población Este es el argumento Común Sobre Malthus Pero como Os expliqué La última vez Y Quería Y es mi Contribución En este libro Y en mi argumento Es que Malthus No estaba preocupado Con Con El crecimiento De la población Al contrario Como era común En su época Como era común En su época Estaba en favor Del crecimiento De la población Lo más bueno Que tenía un país En esta época No era el crecimiento Del PIB Era el crecimiento De la población La grandeza De un país Era que era poblada Entonces era en favor Lo que decía Era que Que si no Organizamos bien El crecimiento De la alimentación No se va a hacer posible El crecimiento De la población Entonces toda su preocupación Era Cómo mantener Cómo mantener El crecimiento Y su argumento Era es Que si redistribuimos O si ayudamos Los pobres No vamos a tener El crecimiento Que es necesario Para que también Los pobres Pueden tener más hijos ¿Quería defender Que hay límites Materiales Al crecimiento? No Este es el argumento Que se atribuye A los neomalthusianos Pero el maltus propio En su ensayo No ve ningún límite A los materiales Ni ve ningún límite Al crecimiento Lo que dice es Que la población Tiene la posibilidad Y la necesidad De crecer Exponencialmente Es muy difícil Producir comida A nivel exponencial Pero lo que podemos hacer Es producir La más comida posible Para llegar A este Ritmo natural Lo llamó De crecimiento De la población ¿Por qué lo veía Como natural Este nivel De población Exponencial De crecimiento? Es raro decir Que esto es lo natural ¿No? ¿Por qué es natural? Y allí Entra El parte De sacerdote Lo veía natural Porque para el maltus El dios Nos quiere A ocupar Y a multiplicar En la tierra Como decía En la génesis Entonces para él Lo que es natural Para nosotros Es tener los más hijos Que sea posible Por eso también Maltus era Contra el control De la población El control De la natalidad Y estaba contra Que mujeres Que no querían Tener El máximo Número de hijos Es muy raro esto Porque alguien Piensa que si Maltus era alguien Que le preocupaba El tema de población Estaría en favor De controlar La población Pero no lo era En el contrario Decía que las mujeres Tienen que no controlar Nada Tienen que tener El máximo número De hijos Porque esto es La grandeza De un país Pero decía Que el problema Es que ¿Cómo los vamos A alimentar Todos estos? Buscaba un poco La cena fue pesada Y se enfadó Con su padre Esto sí Puede ser Puede ser esto Pero no lo sabemos Pero sí que se enfadó Con su padre Pero se enfadó Con su padre Porque su padre Defendía La revolución francesa Y La posibilidad De tener De tener La posibilidad De tener Igualdad Y acabar Con la sociedad De clases Maltus Creyó Un argumento Que Produzió Un argumento Que su argumento Es que es posible Tener una Sociedad Sin clases Porque Si no hay clases Y la gente Tiene asegurada Su comida O su Vivencia Van a tener Muchos hijos Teniendo muchos hijos Va a tener De nuevo Escasez Y cuando hay Más escasez Va a tener Una Unos grupos Que van a ser Más exitosos Y van a proteger Su propiedad De los otros Que no tienen Bastante Y así Naturalmente Vamos a acabar Con una sociedad De clases De nuevo Ahora sí Que la otra Respuesta Que buscaba Que buscaba un poco De dinero En una novia A casarse Es también Biográficamente Correcta Porque Maltus Se vivía con su padre Y creo que por esto También se enfadaba Muchos en los argumentos En la cena Con él No tenía dinero Se había acabado De Cambridge Buscaba su vida Y con este ensayo Y con este ensayo Se volvió Súper Exitoso Vendió muchas copias Y después Se podría Comprar su propia casa Y casarse Y las malas lenguas No sé si se dice Esto en castellano Dicen Que también Tener Hacer el amor Por primera vez En su vida Porque estaba Como se dice Abstinente Hasta casarse Entonces sí Que tenía Gran incentivo De Con publicar Este ensayo Y esto lo hizo A sus años 30 Una joven A ver un poco El próximo La próxima pregunta Ahora Una pregunta más Y aquí 30 segundos También Un momento Ok Perdón Ok Ok Ahora comparto Una pregunta más Sobre Maltos Y después Vamos Ok Tendráis un minuto Entonces Rápido Aquí es un poco Más fácil Creo la pregunta ¿Por qué Maltos Se equivocó? Que es el argumento De mi libro Se equivocó Porque el avance De tecnología Superó Los límites De alimentación Se equivocó Porque la población Global Siguió Crescento Contra su prognóstico Y se equivocó Y se equivocó Porque no podría Acceptar Y nos podemos Me mitar Y ser felices Tenéis 30 segundos Más El código Aquí es 810773331 Tendráis un minuto Tendráis un minuto Sí La primera respuesta Que estáis equivocados Pero no estáis equivocados Como en todas las escuelas Y en todos los libros Sobre Maltos La respuesta correcta Seguía la primera Y la segunda Pero yo Mi argumento Y lo que presenté La última vez Es que esta es una lectura Equivocada de Maltos Maltos sí que veía Que las tecnologías Podrían crecer El ritmo de alimentación No era esto El problema Lo que decía es Que el ritmo De la población Natural Es exponencial Y este exponencial Se va Es casi imposible De De Satisfacer Y la verdad es que Aunque la población Global Sigó creciendo No creció A un nivel Exponencial Que es lo que él decía Que es imposible Porque si la población Global Que era Casi un millón En la época Ocad de Maltos Crecía A nivel Exponencial Doblando Cada 25 ¿Mostraron la respuesta Ah vale No sé Miguel Luego lo voy a ver La población La población global Si había Seguido Seguido Creciendo Exponencial Doblando Cada 25 Años Sería Ahora No sé Cuántos 100 Billones Sería Mucho Más Grande Entonces Claramente La población No podría Crecer Exponencialmente Mi argumento Lo que hice El argumento Que hice La última vez Es que Donde Maltos Se equivocó Pero se equivocó No por error Pero consiguiente Es que No podría Haber La posibilidad Que Los humanos Y las mujeres Y los hombres Las familias En general Pueden Autolimitarse Y controlar Cuántos hijos Y hijas Van a tener Sin esto Ser algo Catastrófico En su En su En su Argumento De autolimitar Y de controlar La natalidad Es algo Feo Y catastrófico Casi como Las plagas Y las Y las Y las Geras Que están También Controlando La población Entonces Maltos No tenía En su Modelo Ningún Lugar Para la Possibilidad De autolimitar Nos Autolimitar Nuestra Reproducción No autolimitar Necessariamente El sexo Porque También En su Época Y más fácil Igual Ahora Puedes Disfrutar El sexo Pero Sin tener Hijos No es Cada vez Que tienes Sexo Vas a Tener Hijos Si no Lo Quieres Las familias Tenían Maneiras De planificar Su tamaño Pero Maltos Interesamente Como sacerdote Esto lo veía Como algo Que no es Deseable Porque El objetivo Y la Comanda De Dios A cada Persona Y a cada Mujer Es de Procrear Sin Controlarse Sin Limitarse Y así Crea Un modelo Que ideológicamente Es con Nosotras Hasta Hoy día Es el Modelo Que como Premisa Tiene Que es Nuestra Comanda Y nuestro Deseo De Crecer Crecer Sin Límite Tener Los Más Hijos Posibles Sin Límite Consumir Lo Más Posible Que Sea Hacerlo Todo Sin Límite Y Que El Mundo Externo Nos Pone Un Límite A Estos Deseos Inlimitados Que Tenemos Y Lo Único Que Podemos Hacer Enfrentando Esta Es Trabajar Más Duro Y Con Más Disciplina Para Crecer Un Poco Más La Producción Y Satisfacer Un Poco Más De Estas Necesidades Illimitadas Y Potencialmente Exponentiales Y Desireamente Por Buenas Razones Exponentiales Que Tenemos Como Humanos Entonces Mi Argumento Central En El Libro Y En Este Curso Es Que Esta Ideología La Ideología Que Nuestros Deseos No Tienen Límites Si su naturaleza Es crecer Exponencialmente Es una Ideología Del Capitalismo Que Los Primeros Sacerdotes Y apóstolos Del Capitalismo Y del Crecimiento Lo Basaron Lo En En Una Lectura Parcial Y Suya De La Religión Que Era Que La Comanda De Dios Era Crecer Y Colonizar Sin Límite Muy Cómodo Para Él También Lo Colonizar Iba Iba Bien Con Los Proyectos Colonizadores De Inglaterra De Donde Escribían Y Todo Esto Y Mi Argumento Es Que Este Esta Ideología Ha Sido Central Para El Capitalismo Hasta Nuestros Días Gracias No Gracias Pero Comunicada Y Difundida Y Propagada Propaganda Y Propagada De La Propaganda De La Disciplina Y De Ciencia De La Economía Que Maltus Mismo Fue Uno De Los Primeros Que Fundó Esta Ciencia De La Economía Este Tema Que Es El Tema Del Capítulo Dos De Mi Libro Si Está Si Teneis Abierto El Índice Y Si Pueden Si Puedes Seguir El Índice De De Mi Libro Y De La Lectura De Hoy Es El Tema Del Segundo Capítulo Que Donde Me Encentro Y Esto Voy a Hablar Los Próximos 15 Minutos Antes De Abrir De Preguntas Me Enfoco En El Tema De La Ciencia De Economía Como La Ciencia De Economía Está Basada Y Está Propagando Este Mito Fundamental De Capitalismo Que es El Mito De Escasés El Mito Que Malthus Era El Primero Con Su Ensayo De Establecer Y Y Me Empiezo Enfocando En Las Fábulas Que Dice La Economía Moderna Y Digo Que Los Economistas Aunque Quieren Parecer Muy Matemáticos Y Que Todo Está Basado En Los Modelos Siempre Estos Modelos Están Representando Unas Fábulas Unas Historietas Y Malthus También Malthus Vale No Hacía Modelos Pero Era El Primero Porque Había Estudiado Matemática Con Religión Y Era El Primero Que Hizo Un Poco De Números Y Así Impresionó Mucho La Gente Que La Población Crece Exponencial La Comida No Puede Crecer Exponencial Y Hacía Un Poco De Matemáticas Los Economistas Ahora Hacen Modelos Complicados Pero El Modelo Estos De Malthus Estaban Basados Y Todo Su Argumento En El En En Estaba Basado En Una Tierra Y Cómo Se Van A Comer Los Niños Si Un Niño Mata Al Otro Vale Toda Esta Historia Era La Fábula Que Inspiró A Malthus A Su Historia Del Ensayo De La Escarcer Digo Estoy Bromeando Un Poco Y Digo Que La Nueva Generación De Economía Que Empieza En Los Años Treinta Y Se Llaman Economía Neoclásica Tiene Otro Otro Héroe Es Más El Dios Y El Adam Y La Eva Es El Robinson Crusoe Que Vive En Una Isla Solo Después De Un Naufragio Y Es Un Inglés Muy Bueno Que Ocupa La Isla Era Propiedario De Esclavos Que Los Perdió Todo En El Barco Que Iba A Brasil Muy Buena Persona Y Después Está Lamentando Que Pasó En Sus Tierras Sin Los Esclavos No Lamentó De Pero Esta Historia De Robinson Crusoe Muchos Economistas La Utilizado Para Hablar De Escasedad Y Hablar De Modelos Económicos Y Hay Un Libro De Lionel Robbins Que Se Considera Como La Fundación De La Economía Neoclásica Es La Definición De La Ciencia De La Economía Escrito En El 1932 Donde La Definición Dominante De La Economía Neoclásica Y Que Es La Economía Provene De Este Libro Y Robbins Allí Mismo Ahora Pasamos De Maltus A Robbins Robbins Allí Mismo Dice Que La Fábula De Robinson Crusoe Puede Ser Muy Ayudar Mucho Como Modelos Para Hacer Pensar De La Economía Y Bás Su Idea De Escasedad Con Ejemplos De La Fábula De Robinson Crusoe Entonces Que Es La Broma Que Hago En Libro Crusoe Está En La Isla Después De Muchos Años Ha Hecho Muy Bien Se Ha Plantado Ha Tenido Hierro Y Ahora Tiene Armas Los Bárbaros No Le Pueden Hacer Nada Porque Tiene Armas Tiene También Un Nuevo Esclavo Que Ha Encontrado Allí Le Está Enseñando La Biblia Y Le Está Enseñando Cómo Hablar Inglés Y Un Poco Tener Alguien De Hablar Tiene Un Papagayo Con Lo Que También Está Hablando Y Le Tiene Compañía Lo Tiene Todo Muy Organizado Tiene Enseñando Su Propiedad Su Comida Lo Tiene Muy Bien Y Está Mirando A Su Tierra Pero Dice Me Imagino Yo Que Dice Esto Pero Esto También Es Que Dice De Robbins En Tono Más Serio Y Dice Vale Me Poder La Hara Ahora Lo Tengo Todo Estoy En Isla De Paraíso Tengo Todo Lo Que Quería Quizás Ahora Me Puedo Dormir Un Poco Más Me Puedo Nadar Un Poco Más Y Un Poco Disfrutar Más La Vida Pero Dice No Yo No Puedo Hacer Esto Porque Tengo Tantas Cosas Más De Hacer Tengo Que Enseñar Ingles A A Mi Nuevo Esclavo Tengo También De Hacer Mejores Armas Porque Quizás Vuelven Los Bárbaros Cada Minuto Que Tengo En La Vida O Puedo Leer Más La Biblia Cada Minuto Que Tengo En La Vida Aquí No Lo Puedo Disfrutar Y No Lo Puedo Relajar Porque Puedo Hacer Algo Que Me Va Ser Más Útil Mañana Entonces Mi Tiempo Es 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 Tengo Tantas Cosas Que Utilizando Este Ejemplo Y Aunque Parece Que Está En Paraíso Donde Lo Tiene Todo En Realidad No Lo Tiene Todo Porque Nuestra Vida Nuestro Tiempo Al Final Es 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 Y Cada Momento De Nuestra Vida Podemos Hacer Otras Cosas Lo Que En Economía Se Llama El Coste De Oportunidad No Podríamos Hacer Otras Cosas Y No Las Hacemos Si Pero Solo Podemos Hacer Unas De Estas Cosas Y Economía Explico Robbins Es La Ciencia Que Nos Ayuda Decidir Como Alocar En La Más Óptima Nuestro Tiempo Nuestros Recursos A Nuestros Objetivos Nunca Podemos Hacer Todos Los Objetivos Pero Lo Que Podemos Hacer Es Optimizar Y Maximizar El Número O El Nivel De Objetivos Que Vamos A Satisfacer Pero Siempre Tenemos Esta Escarcelad De Tiempo Tenemos Una Vida Limitada Un Vida Que Solo Tiene 24 Horas Y No Lo Podemos Hacer Todo Entonces Vivimos En Una Situación Continua De Escarcelad Aunque Podríamos Estar En Un Paraíso Como Estaba Robinson Y Tenerlo Todo Pero Nunca Lo Puedes Tener Todo Aunque Estabas En El Paraíso Después De Morir Y Tenías Infinito Tiempo A Tu Dispo Si Todavía No Tenías Todo Que Quieres Porque A Cada Momento Puedes Hacer Un Millión De Cosas Entonces Elegir Que Tienes Que Hacer Es Una Forma De Escarcelad Esta Idéa Descarcés Como Falta De Tiempo Y Falta De Medios De Satisfacer Todos Nuestros Objetivos Que Son Illimitados De Su Naturaleza Y No Es Málo Que Son Illimitados Porque Como Humanos Tenemos Unos Deserios Illimitados Esta Idéa Descarcés Parece Diferente La Del Matus Que Hablaba De Una Enfimita Potencialidad De Tener Hijos De Reproducir Parece Diferente Pero Argumento Mi Argumento Es Que En Realidad Es Muy Parecida Esta Misma Estructura De Lógica Es Una Lógica Que Dice Que Tenemos Como Humanos Unos Deserios Infinitos Illimitados Y Una Realidad La Realidad De Nuestra Vida Los Cuerpos El Día Que Tienen 24 Horas Nuestros Cuerpos Que 60, 70, 80, 90 años Entonces Una Excedencia De deseos A lo que Podemos Satisfrecer Y La Ciencia De Economía Allí Es La Ciencia Que Nos Puede Ayudar A Lograr Al Crescimiento A Satisfrecer Nunca Todas Pero Un Poco Más Cada Año De Estas De Estos Deserios Inlimitados Que Tenemos Y Cómo Lo Puede Hacer Enseñándonos De Cómo Economizar De Cómo Alocar Los Recursos De La Manera Nuestros Recursos Nuestro Tiempo Nuestros Medios Alocarlos Alocarlos De La Manera Más Óptima Si Manuel Hay Traducción Del Libro Límites Ecología Libertad Ediciones Arcadia Manuel Me Pregunta Si Hay Traducción De Mi Libro Claro Que Pero Yo No Quiero Que Conocen El Libro Lo Que Estoy Hablando Es Presentando Mi Línea De Trabajo Como En el Curso Y Creo Que Es Como Han Leído El Libro Si Siguen el Curso Si Manuel Me Preguntabas De Robbins Estoy Seguro Que Hay Traducción De Nature And Significance Of Economic Science En Inglés Leónel Robbins Estoy Seguro Que Hay Traducción Y Si Me Preguntas De Robbins En Crusoe Seguro Seguro Que Hay Traducción De Las Islas De Robinson No Se Como Se Traducido En Castellano Ahora La Ciencia De Economía Creó Esta Ideología Y Este Fantasma De Escase De Continua Y La Respuesta Que Era El Crecimiento Pero 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 Esto Tenía Un papel Ideológico Una Función Ideológica A jugar Dentro Del Capitalismo Ya Lo He Explicado Esto Com Mantos Pero Déjame Repetirlo Porque Creo Que Esto Es Importante Entenderlo Con El Capitalismo Teníamos Algo Muy Particular En La Historia De La Humanidad Que Es El Crecimiento Continuo Es La Producción De Una Riqueza Material Sin Precedente Como La Riqueza Que Logran Los Países Capitalistas Al Principio De Los Años Del Siglo XIX Pero Más Y Más En Nuestro Siglo Y En Más En Más Países No Ha Tenido Precedente En La Historia Humana Entonces Es Una Producción Increíble De Riqueza Pero La Pobreza Y La Sensación De Escase Al Nivel Personal Sigue Ser Muy Fuerte Entonces Sigue Tener Gente Pobre Y Más Te Solo Gente Pobre Entonces Hay Gente Pobre Y Porqué Hay Gente Pobre En El Kapitalismo Porque El Kapitalismo Para Crescer Necesita Explotar Necesita Explotar Trabajo Barato Y También Recursos Baratos Entonces La Pobreza Es Una Situación Fundamental Del Kapitalismo También El Kapitalismo Empieza Y Se Está Reproduciendo Con Los Encercamientos Y Cerrar Tierras Desposear Gente Y Poner Estas Tierras Y Estos Recursos Que Eran Comunes Ponerlos En La Máquina Del Crecimiento En La Máquina Del Capitalismo Entonces El Capitalismo Está Produciendo Desposeción Está Produciendo Pobreza Pero Al Mismo Tiempo Riqueza Entonces Es Es Está Creando Una Sensación De Escasedad Que Es Real A Mucha Gente Pero Al Mismo Tiempo Cree Una Riqueza Y Esto Se Tiene Que Justificar No Y Argumento Yo Que Desde Malthus Y Más Y Más Con La Economía Moderna La Solución Y La La Lógica Que Se Ha Encontrado Para Para Resolver Esta Contradicción Y Para Justificar Esta Pobreza Continuada A La Presencia De Más Y Más Riqueza Se Ha Sido Este Fantasma Y Esta Mitología De La Escarcez Que Es El Principio También De La Ciencia De La Economía Y Es Que Hay Siempre Escarcez Y Todavía No Hay Bastante Para Todos Y Todas Por Esto Hay Pobres Pero Necesitamos Crecer Más Cuando Crecemos Más No Tendrá Tantos Pobres Pero Sigue Deñando Más Pobres Aunque Crecemos Entonces Tenemos Que Crecer Aunque Más Porque Todavía No Es Suficiente También Capitalismo Crea La Sensación De Escarcedad A Nivel Personal De Una Otra Maneira Que Es Que Es Un Sistema Que Está Muy Basado Al Consumo Y A La Competición Posicional Que Aunque Hay Mucha Rikesa Continuamente Hay Una Difference Hay Algunos Que Son Ménos Ríkos O Más Pobres Que Otros Y Hay Cosas Que Tienen Los Más Ríkos Que Pueden Acceder Los Más Ríkos Y Que Los Pobres Desean Para Elevar En La Hierarquía Del Sistema Solo No Tanto Necesariamente Porque Disfrutan Estos Bienes Porque Con Estos Bienes Puedes Significar Que Estás Parte De La Clase Más Alta Esto Crean El Capitalismo Es El Segundo Mecanismo El Primero Es La Disposición El Segundo Mecanismo Es Esta Competición Posicional Continua Que Crea Una Sensación A Todas Y Todos De Escasés Que No Tenemos Bastante Todavía Necesitamos Un Poco Más Si Teníamos Un Poco Más Sería Bien Esto También Después Se Traduce A La Mitología Del Sistema Como Tal Que Es La Ideología Del Crecimiento Y Es Mira Necesitamos Un Poco Más Un Poco Más Del Crecimiento No Sabemos Cuándo Va Acabar Pero Un Poco Más De Crecimiento Es Necesario Porque Lo Que Tenemos Ahora No Es Bastante Ahora Los Límites Del Ambientalismo El Ambientalismo De Los Años 70 Con Que Empezamos En Este Esquema Del Maltus Y Este Esquema Que Está Como Se Llaman No Se En Castellano Lo Dicen Esto Pero Es Mantequilla Al Pan De Los Economistas Entonces Cuando Los Ambientalistas Era Muy Fácil Para Los Economistas Quiero Decir Responder A La Crítica De Los Ambientalistas Que Hay Escasez De Recursos Y Hay Límites Al Crecimiento Porque Hay Escasez Este Es El Argumento Que Los Ambientalistas Hicieron En Los Años 70 Y Este Argumento Que Era De Una Manera Muy Maltusiana Era Que No Hay Bastante Para Todo Lo Que Deseamos No Hay Bastante Para El Crecimiento Continuo Y Hay Una Escasez De Recursos Era Muy Bien Encajado En El Sistema Que Habían Construido Los Economistas Y Que Muy Fácil Contestaron Y Asimilaron Esta Crítica Ambientalista Dentro De Los Términos De La Economía Era Muy Fácil Decir Que Si No Hay Bastante Recursos Lo Que Tenemos Es Dejar El Mercado Libre Y El Mercado Hacer Sus Milagros Con Los Precios Y Con Las Tecnologías Nuevas Para Superar Estos Límites Si Tenemos Problemas Con El Cambio Climático Tenemos Que Dar Un Dejar El Mercado Encontrar Las Soluciones Tecnológicas A Superar Este Límite De Cambio Climático Una Série De Conceptos Se Inventaron De Los Economistas Para Hablar De Los Temas Ambientales Como Capital Natural Pensar De La Naturaleza Y Los Bosques Como Una Otra Fuente De Capital Una Otra Medio Que Tenemos Para Producir Que Es 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 O Hablar De Servicios De Ecosistemas Que Tienen También Un Valor Económico Que Tenemos Que Valorar Y Tenemos Que Pagar Por Esto Y Tenemos Que Incorporarlo En Los Mercados Entonces Este Esquema Malthusiano Que Los Ambientalistas Siguieron Los Atrapó Muy Fácil Al Argumento De Los Economistas Que La Respuesta No Es Limitar El Crecimiento Pero Si Hay Límites Al Crecimiento La Respuesta Es Doblar Al Crecimiento Volverlo Al Crecimiento Verde Como Se Dice Hoy Esta Agenda Es Como Muchos Me Preguntaron En La Primera Clase Si Está Todavía La Dominante Está En La Agenda De ONU Está En Los Discurso De Sostenibilidad Esta Idea De Crecer De Una Manera Verde Superar Los Límites Que Encontramos Pero No Superarlos Limitarnos Limitarlos Pero Superándolos De La Misma Manera Que Siempre La Economía Capitalista Enfrenta Los Limites Que Es Con Un Salto Más Allá Con Nuevas Tecnologías Con Crecimiento Verde Esto Yo creo Que Es Equivocado Es Equivocado En términos Materiales Que No Es Possible Tener Este Crecimiento Verde Pero Creo Que Es También Equivocado Porque Hace La El Mismo Error Con El Mantus No Ve La Possibilidad Que Ten Nos Como Humanos De Limitarnos Limitarnos Nuestros De Zeros Y Canalarlos A La Dirección Que Queremos Pausa Tres Minutos De No Hablar Cuatro Minutos De No Hablar Y Dejarlos De Hacerme Preguntas Por Favor Solo Un Favor Pido Preguntas A lo Que He Argumentado Sobre Maltus Y Sobre La Economía Estos Dos Partes Del Curso Hasta Ahora No Preguntas Más Amplias Porque Nos Pone Un Poco Fue Entonces Tres Minutos Para Preguntas Y Voy A Ir Contestando Lo Que Puedo Gracias Preguntas 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 Contestando Muy Buenos Comentarios Francesc y Manuel Tienen Buena Conversación Si Crescimiento Sostenible No Es Oximóron Y Si Sí, yo creo que es un oxímoron. No voy a entrar en los datos. Alguien me espera. Si Mikkel después más abajo me pide si ese día te podría ser un breve argumentario contra el crecimiento sostenible y Jeanette dice si la idea de life cycle circular economy, la economía circular, si hace posible el crecimiento verde. Si hablan inglés, tengo en el internet y me pueden también enviar un email, los puedo enviar una presentación que he hecho de 20-30 minutos en el eBay aquí en Barcelona, que es porque el crecimiento verde es imposible. Lo pueden ver allí y si estáis de las personas que disfrutan más gráficas y datos y todo así que no hago en este curso aquí que es un poco más filosófico y más tipo humanidades, Humanidades y CCBA. Pero si quieren pueden ver allí mi presentación. Pero el argumento un poco para un economista ecológico es bastante sencillo. Es que el crecimiento necesita explotar fuentes de recursos y energía. Está basado en este. Si no, no puedes tener la existencia que necesita el crecimiento para invertir y tener más. Nunca se ha crecido la economía de ideas y de pensar. Se ha crecido con esclavos, después con trabajadores mal pagados, con recursos robados, con minerías, con petróleo, que era la fuente más central. La idea que la economía de una manera angélica se va a crecer sin nada de esto, a mí me parece irrealista. Entonces, sí, el crecimiento verde es una utopía, una mal de sin dautopía. Ahora, hacer la economía más circular sería muy bueno. A los ambientalistas hablamos casi 40 años de reciclaje y de reusar. Yo hice mi maestría antes de 28 años. Hice mi maestría en el reciclaje de plásticos. Vale, es claro y es sentido común que tenemos que reciclar y hacer la economía más circular. Pero tenemos que entender que la economía capitalista del crecimiento es una economía que tomó una economía que era circular, que era la economía de antes, y la hizo lineal. La hizo una economía que toma petróleo de la tierra, lo utiliza y después lo desecha. Y todo lo que hace es esto, es sacarle recursos, utilizarlos de la manera más barata posible y desecharlo. Si no lo haría así, lo haría como si era algo caro y lo reciclaba todo y lo hacía todo con cuidado, tendría menos crecimiento. El crecimiento se está basado en esto, en hacer la cosa de la manera más barata posible para crecer lo más rápido posible. Pero este no es el argumento que quiero centrar tanto aquí. Pero ese es el argumento que hago en la mayoría de mi vida. Francesc dice, no deja de ser una trampa de la lengua neoliberal para poder justificar su crecimiento. Sí, el crecimiento verde. Pero también toda la ideología de escarcedad que estoy hablando. Si siguen el chat pueden ver a lo que estoy contestando. Andreu dice, el autolimitar nos equivale a la teoría del decrecimiento. No sé si lo equivale, pero yo lo quiero hacer equivalente. La autolimitación colectiva como la base autológica filosófica del decrecimiento. Esto es mi proyecto con este libro y con este curso. ¿Cuándo es que surge, dice Saharai, pregunta Saharai, cuándo es que surge el pensamiento económico, la idea de escasez? ¿En qué momento? No lo puedo decir muy precisamente esto, pero hay un libro magnífico que había leído y utilicé para mi trabajo, de Nicolás Xenos, que se llama... Algo con scarcity, pero no me acuerdo qué es la de todo, pero Nicolás Xenos, X-I-N-O-S en inglés, no es traducido en castellano, pero él tiene la historia de las ideas de la escasez de Locke. Eran muchos filósofos de la época de Maltus que entraron con estas ideas, pero yo creo que Maltus no es el primero, pero es alguien que lo distila, lo representa bastante bien esta ideología. Pero estaba por allí, no era el primero ni el único. Y muchos dicen que Maltus solo recicló ideas que ya se cambian así, pero de una manera era muy exitoso. Su ensayo fue muy exitoso y fue muy exitoso y le hizo rico y famoso, no porque era tan inteligente, digamos, porque estas ideas ya estaban por allí, pero que salió en un momento muy oportuno, que era cuando las élites buscaban para argumentos contra los socialistas y los que querían progreso socialista y querían traer la revolución francesa en Inglaterra. Entonces, Maltus argumentó en una manera persuasiva, potente, ¿no? Argumentó contra el socialismo, con argumentos que están hasta ahora con nosotros. Miguel sí, lo contesté. Jordi pregunta, ¿existe el coste de oportunidad? No sé si existe, no creo que existe, no existe. Yo creo que es una ideología, es una ideología de la economía, es una muy particular manera de ver la vida. Alguien que comentaba en mi libro decía, pero soy loco, ¿cómo puedes denegar que hay coste de oportunidad? Cada cosa que queremos, que tenemos y hacemos, ¿quién es un coste de lo que no hacemos? Yo digo que esta es una manera muy loca de ver la realidad. Y yo ahora mismo tengo que pensar, que ahora mismo que estoy hablando a vosotros y no sé cómo o cuándo me van a pagar, he olvidado, ¿no? Que es algo poco, ¿no? Que me van a pagar para este curso y quizás ahora mismo mi hora se va a dar más hacia otra cosa, ¿no? O quizás aumentaría mi utilidad más estando con mis millas o jugando fútbol o no sé qué, ¿no? Nadie piensa así cómo maximizar su ganancia de la vida. Cada uno hace una cosa en un momento y en este momento hace esta cosa. Y claro que hay un millón de cosas que podría hacer y son coste que no hace. Pero a mí me parece una manera loca de ver la vida así. Por esto un poco promueve con Robinson Crusoe que estaba bien en la isla, podría relajar y podría un poco meditarse, quería. Pero no, todo tenía un coste, entonces era que va a ser algo que tiene menos coste de oportunidad. Esto es una manera de ver el mundo frenética y loca, pero sí que es real al nivel que hay mucha gente que piensan así y también que se entrenan así estudiando economía. Francesc, sí, Francesc dice que la automatización individual es estar dentro de un sistema capitalista que no puede hacer con límites. Esto es verdad y esto tenemos que pensar, ¿no? Cómo hacemos esta transformación social y colectiva que deja una cultura de límites aflorecer, ¿no? Fuera del capitalismo. Enric dice si en este narrativo en plan de crecimiento económico exponencial continuo, si hay visiones diferentes entre países que valga la pena destacar. No creo que ha tenido tanto, digamos, dentro del sistema capitalista, no, dentro del sistema socialista, comunista, o si alguien quiere ver qué decían los maoístas y qué, no se ha estudiado esto, ¿no? Tenía otros pensamientos sobre el desarrollo y el crecimiento. Claro que en África, en la época del anticolonialismo, tenía proyectos que imaginaban un futuro diferente del desarrollo de África que no pasaba por el crecimiento industrial. O sea, sabemos el proyecto de Gandhi en India, que también imaginaba un otro futuro sobre India. Ahora, si hablamos a Europa y Norteamérica, sí, la diferencia central era, díganos, entre los socialistas, socialdemócratas, tipo Roosevelt, tipo años 50, y los derechas neoliberales, que eran mercado, 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 mercado. Entonces, si es el Estado que puede traer el crecimiento o si es el mercado. Pero los dos estaban de acuerdo en la lógica de estructura que hablo, que hay una escasez, que no hay todavía bastante para todos y tenemos que crecer para satisfecer. En esto, creo que los socialdemócratas y los liberales no están de desacuerdo. Están de desacuerdo de cómo lograr a esto más, ¿no? Alberto, desde la percepción de los límites antropuestos que propones, ¿qué diferencia política tiene con la consideración de los límites? Esto lo vamos a hablar, Alberto. Lucía dice, si esta escasez en tiempo es de capitalismo o en otros tiempos y culturas, yo creo que es de capitalismo. Porque es el capitalismo también que se alimentó tanto la hora, las ocho horas de dormir, de trabajar, de ocio. Toda esta estructuración de nuestro tiempo viene con el capitalismo. No creo que otras culturas, pero si alguien conoce de otras culturas que veían su tiempo como escarzo, y, como se dicen, que el reloj está pasando la hora y todo se acaba y tienes que maximizar lo que puedes hacer en tu vida corta y en tu tiempo corto, me lo puede decir. Pero yo creo que esto es una lógica muy capitalista y tiene que ver con la lógica de la fábrica, ¿no? Que era, tenemos tiempo muy limitado, tenemos que, la fábrica capitalista, ¿no? Tenemos que maximizar el número de productos que salen de la fábrica en el tiempo limitado. Sobre la escasez del club de Roma vamos a hablar un poco ahora. Alberto me pregunta. Gracias por tantas preguntas, pero si esto va a ser imposible, ¿cómo despertar? Sí. Sí, mi presentación la voy a poner al final en el chat, pero tendrán que quedar cinco minutos más, no lo puedo hacer ahora. Ok, el tema es de, ahora vamos con el próximo capítulo y final de esta clase de hoy, los límites del ambientalismo. Y mi crítica al ambientalismo. Y aquí vamos a ver la pregunta que hace Alberto, ¿no? Que habla sobre la idea de escasez del club de Roma y de los ambientalistas de general. Que hablan de un planeta que es limitado y que no, que tenemos que respetar estos límites del planeta y no intentar de superarlos, ¿no? Que es el argumento ambientalista que comparto, pero quiero un poco cambiar, ¿no? Por esto digo que tenemos que entender cuál es el problema con el maturcianismo y el economismo. Y si lo entendemos así, creo que como ambientalistas podemos un poco refinar y hacer más fuerte nuestro argumento sobre límites. No soy alguien que estoy contra el club de Roma, no para nada, pero quiero un poco enfocarlo. Entonces, hablamos de límites del ambientalismo. Puede ayudar si pensamos que dentro del ambientalismo hay dos corrientes que están... No hay dos corrientes de enemigos, ¿no? Que cada una de nosotras, yo incluso, tenemos estos dos corrientes presentes de cómo pensar sobre los límites. Como algo externo o como algo interno que queremos elegir, ¿no? Como autolimitación o como limitación que viene del mundo externo. Y en mi libro utilizo como el ejemplo del corriente de autolimitación, utilizo el ejemplo de Emma Goldman, que no sé si la conocen, pero era una anarquista feminista del principio del siglo XX que vivía en Estados Unidos. Estaba contra la guerra, estaba en favor del derecho de mujeres de no tener hijos o de controlar cuántos hijos tienen. De no ser solo madres y de disfrutar el sexo. Entonces, era un movimiento feminista bastante fuerte. También tenía un libro que se llamaba... Creo, madre tierra y tenía como su símbolo la tierra floreciendo. Entonces, era también un protoecologista. Goldman estaba alguien que... Después se fue a la Unión Soviética, la enviaron allí de Estados Unidos porque puso unas bombas y no quería morirla en cárcel. Eran más suaves con los llamados terroristas a esta época. No creo que mató a nadie, pero de todas maneras, la historia de Emma Goldman es interesante. No se ha hecho película todavía, pero se debe hacer. Pero la enviaron a la Unión Soviética y se volvió porque decepcionada con la Unión Soviética, porque decía, estos son tan estériles y no tienen ningún sentido de tener fiesta y placer aquí, y que yo no me puedo quedar en este lugar. De todas maneras, Emma Goldman estaba como partidaria del movimiento de... ¿Cómo se llama? Antinatalidad, ¿no? Control de la natalidad, ¿no? Birth control en inglés, que Malthus era contra. Y Emma Goldman decía que tenemos como mujeres, como era feminista, ¿no? Tenemos como mujeres controlar nuestra procreación y luchar para nuestro derecho de controlar nuestra procreación porque solo así podemos disfrutar el sexo. Entonces era un argumento de límites, no porque nos van a acabar los recursos y la tierra, etc., aunque era ecologista, pero porque decía, así vamos a disfrutar nuestra libertad, por ejemplo, de tener placeres sexuales. Porque si no estamos madres, tenemos 10 hijos, ¿y quién puede disfrutar el sexo así, no? También su argumento, porque era anticapitalista y antiimperialista, era que tenemos que controlar cuántos hijos producimos porque es el sistema capitalista que necesita más y más grande población para bajar el coste de los trabajadores, ¿no? El coste de trabajo. Es el sistema capitalista que quiere crecimiento de la población para crecer también su producción. Y nosotros, como anticapitalistas, vamos a limitar nuestra oferta al sistema capitalista. También decía, Emma Goldman, yo no quiero hacer hijos que se van a hacer soldados para que se matan en las guerras mundiales, ¿no? En la guerra mundial que estaba contra en esta época. Entonces yo no voy a producir soldados para las máquinas imperialistas y para las fábricas capitalistas. En Goldman encuentro este, digamos, potencial, ¿no? Esta idea clara, ¿cómo encuentro en Malthus la idea de límites que creo que tenemos que enfrentar y estar contra? En Goldman encontramos la idea de límites que creo es la de la autolimitación colectiva. Primero, es un proyecto colectivo, político. Goldman no hablaba de ella misma, ¿no? No era un estilo de vida que elegía. Hablaba como un movimiento feminista, anarquista, anticapitalista. Entonces, claramente pondría su autolimitación como parte de un proceso social de enfrentar un sistema que nos quiere querer sin límites. Entonces, contra la fantasía que nos está fertilizando este sistema, que tenemos que querer consumir, reproducir sin límites, Goldman reclamaba el derecho de limitarnos para liberarnos. Este es lo que llamo autolimitación. Y es un proyecto, insisto, colectivo y político. Antes de Goldman estaban los románticos. Goldman estaba influenciado de los románticos. Que también eran los más fuertes críticos de Malthus. Y decían, ¿qué tontería es esta? Que no puedes tener sexo sin tener hijos, ¿no? ¿Qué mala y fea visión de la vida humana es esta? Que cree que el mundo y la tierra están escársa y no te da placeres. Dice, la tierra es abundante. Goldman decía lo mismo, ¿no? Madre Tierra, su periódico que era sobre la tierra era una tierra abundante, ¿no? Tenía como... En la primera página del periódico era siempre un día de primavera, ¿no? Con la tierra afloreciendo. La tierra es... La vida es buena, la tierra nos da todo lo que necesitamos. Solo el sistema capitalista y la ideología de este sistema, que esto no es bastante, que necesitamos más y más y más. Entonces, los románticos eran los primeros que cantaron, podemos decir, escribieron sobre esta belleza, sobre esta excedencia de posibilidades que nos da la vida, la tierra y que tenemos que disfrutar y no que tenemos que tener estos economistas de Maltos, que no hay mucho, tenemos que restringir y trabajar y tener los pobres pobres para que se crecen y trabajan y tenemos un poco más. El mundo es bueno y podemos vivir nuestras posibilidades y celebrarlas. Esto es el argumento que creo que Goldman desarrolla de los románticos. Pero yo creo que este argumento está presente también en los verdes hippies, podemos decir, de los años 70, los fundis alemanes, que hablan de límites como algo deseable, no hablan como de límites que la tierra se está acabando y se está agotando de recursos, hablan de un proyecto diferente de vida, de organizar nuestra vida. Esto creo que es la idea central de decrecimiento y esto quiero defender como decrecimiento y no la profecía de que el mundo se va a acabar. Esta es mi contribución a lo que me preguntó el amigo antes. Yo creo que esto tiene que ser la visión del decrecimiento. La buena vida como una vida de autolimitación, autolimitación para liberarnos, autolimitación para poder disfrutar las cosas que no podemos si persiguimos el coste de oportunidad sin límite, como Robinson Crusoe, que no puede disfrutar su isla. Autolimitarnos también para dejar espacio a los otros, a otros humanos en otros países y a otros no humanos, que nuestras necesidades, nuestro crecimiento continuo contra la escasidad está explotando. Y también autolimitarnos para evitar el catástrofe que llega con el crecimiento sin límite, que es el cambio climático y la destrucción del planeta propio. Aquí yo encuentro muy interesante y útil la idea de autolimitación, la filosofía de autolimitación que ha propuesto el filósofo griego Cornelius Castoriadis. Castoriadis destacó entre heteronomía y autonomía. Heteronomía es, las sociedades, dice Castoriadis, hacen sus propias reglas, es los humanos que hacen sus reglas, no dicen esta es la ley, esto es lo que podemos hacer, esto es lo que no lo podemos hacer. Pero Castoriadis destaca entre sociedades heterónomas, sociedades religiosas, que atribuyen esta institución a una fuente exterior. Dicen, ah, es el Dios que nos dio las diez comandas, los diez leyes, no somos nosotros, esto viene de fuera, viene de Dios. O en nuestra época, es los leyes del mercado que nos dicen que esto podemos hacer y esto no, no podemos perdonar la deuda de iglesia, porque los leyes del mercado nos van a castigar. Entonces, hay leyes que están fuera de nosotros que nos imponen lo que tenemos que hacer como sociedades. Esto para Castoriadis, Castoriadis son sociedades heterónomas. Democracia para Castoriadis son las sociedades autónomas, las sociedades autónomos, nomos es la ley, soy griego, creo que lo he dicho otra vez, lo dice mi nombre también, no soy Jordi, soy Giorgos, que es lo mismo con Jordi. Autónomas, las sociedades que eligen y están conscientes que ellas son que ponen sus propios límites y los están debatiendo y decidiendo estos límites. Autolimitación y autonomía van juntas. Una democracia, dice Castoriadis, en su esencia, una democracia real, no la democracia que tenemos ahora, pero una democracia real, es un proceso de autolimitación, es de decidir nuestros leyes y decidir como democracia podemos decidir que queremos hacerlo todo, pero decidir qué no vamos a hacer y qué no podemos hacer y decidirlo con conciencia. A nivel personal, esto es el trabajo de psicoanálisis, es encontrar y entender tus propios límites y disfrutar tu vida dentro de estos límites y sin ser obsesionado de siempre superarlos. Castoriadis era también psicoanalista, era psicoanalista, filósofo, estudiaba en la Iglesia Antigua y economista, trabajaba en OCDE en las cuentas de PIB, imagínate, y una de las fuentes del decrecimiento. Ahora, si queremos ver cuál es el problema con los límites medioambientales, los límites que propone el Club de Roma o los límites que proponen más nuevos conceptos, como por ejemplo los límites planetarios que dicen que hay siete límites planetarios, la atmósfera, lo fósforo, y si lo superamos hay un caástrofe, ¿no? El Club de Roma no dice hay límites al presidente, después hay otra meτάφοra que es la huella ecologica que no han escuchado lo mejor porque utilizamos dos o tres tierras más de la tierra, no sé, de dónde va, del futuro, o ya es Marzo y hemos utilizado toda la tierra del año. ¿Qué es el problema con esta manera de ver el límite como algo exterior, algo que viene de la tierra? Yo creo que el problema con esto es lo que he explicado hasta ahora que nos atrapamos en la mentira mantusiana que es que la tierra no es suficiente para todas y todos. Que es la tierra que nos pone el límite, no nosotros mismos. Nosotros queremos más, pero la tierra nos dice que solo tienes una tierra. Entonces, si tú quieres dos tierras no es suficiente, hay huella ecologica y hay límites planetarios. No, no es el planeta que nos pone el límite, es que nosotros no queremos dos o tres tierras. ¿Quién te ha dicho que nosotros queremos dos o tres tierras? Como dice Emma Goldman o como dijeron los románticos amaltos. ¿Quién te ha dicho que queremos diez niños o hijos? Queremos dos o tres a disfrutarlos, a pasar nuestro tiempo con ellos. ¿Quién te ha dicho que queremos más y más? Entonces, mi problema con la manera de poner los límites medioambientales como algo allí fuera es que ponerlo como algo externo no estamos cuestionando qué es la intención interna. Para acabar con esto. Cuando digo esto, muchos amigos y amigas ambientalistas se enxocan un poco con esto. ¿Qué quieres decir? ¿Que no hay límites? Te has vuelto un filósofo construccionista o peor un economista que dice que no hay límites. Y digo no. Es el contrario. No digo que no hay límites. No me equivocan aquí. No tengo la realidad verdadera del cambio climático, de la atmósfera, de los sistemas planetarios de lo que los hablan la gente que hablan de límites planetarios. Lo que estoy preguntando es si la mejor metáfora de pensar de esta realidad de externa física, biofísica, es en términos de límites externos. Límites es un metáforo, no es una realidad. La gravedad no es un límite. La gravedad es lo que es. Existe, es la naturaleza. Si tú ahora, si tú ahora mismo que estoy en el sexto piso, quiero saltarme y ir abajo, claro, y quiero seguir viviendo más años en mi vida, claro que la gravedad me pone un límite. Pero el límite no es el límite de la gravedad. La gravedad es lo que es. El límite es a mí mismo y a mi intención de superar este límite y de saltar. Si yo quiero quedarme aquí y hablar a vosotros, este límite no existe, no es un límite. Entonces, pensarte esta realidad externa como un límite, a mí me parece una metáfora equivocada y equivocada por los razones que ya he explicado, que nos pone en la entrapa maltuciana y más nos pone en la trampa heterónoma que ha hablado Castoriadis. Entonces, atribuemos nosotros deseos que es nuestro deseos como ecologistas de vivir una vida diferente y nuestros leyes que tenemos que hacer los atribuemos a una fuente externa que es la madre tierra que no nos deja hacerlo esto. También lo veo políticamente vacuo esto. Si no podemos hacer algo como niños vamos a intentar hacerlo. Solo si apreciamos que no queremos hacerlo, no lo vamos a hacer. Este es mi argumento central y este es mi argumento contra la idea de límites como algo externo. Prefiero mucho más pensar de cambio climático como un desastre, una consecuencia de nuestras acciones al planeta y lo que voy a hacer es un poco de mente y voy a pedirnos no es quiz, no se preocupen, el quiz no fue muy bien porque no teníais tiempo, pero quiero que estoy seguro que muchas de vosotras y vosotros tenéis objeciones a mi argumento y las objeciones son muy invitadas y bienvenidas. Entonces quiero que aquí empiecen a describir vuestras objeciones a mi argumento contra la idea de límites como algo externo. Las voy a ir mirando, las vamos a ver todas juntas. No sé si voy a contestar a todos pero pueden empezar haciéndolo. Escribiendo sus objeciones. Objeciones a mi argumento. Entonces Si alguien puede como test escribir algo a ver qué escribe, a ver qué se escribe, solo escribe la palabra test a ver qué esto se hace. Si no lo podemos hacer con el chat, no pasa nada. Si alguien puede escribir test, a ver qué aparece aquí. Vale, muy bien. Aparece el test. Vale, puede, puede. Gracias, gracias. Vale, pueden escribir ahora. No tantos test, pueden. puede eliminar los test, por favor. Eliminan los test, elimina. No, 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 no más test. Es que hay una diferencia entre que hablo hasta que hacen las cosas, creo que por esto. Pero ahora en un minuto espero que se van. Vale. Y no serían tanto los límites externos como internos. es decir, la idea de autolimitarnos no se esgina de tomar conciencia de los límites externos. Si hay límites externos, ¿por qué nos íbamos a autolimitar? ¿Por qué no íbamos a luchar contra ellos? Esto es mi pregunta. Y si no hay límites externos, ¿por qué no íbamos solo pasivamente obedecerlos? Si hay límites al crecimiento, vale, el crecimiento se va a acabar porque tenemos que hacer algo. Yo no veo esta idea que el límite viene de fuera, de heterónomo. No lo veo potente a movilizar la autolimitación. Mucho más potente veo el argumento de la Ema que era nos vamos a autolimitar para cambiar el sistema, nos vamos a hacer para disfrutar el sexo, lo vamos a hacer para disfrutar nuestras vidas. El individualismo supongo lo hace muy difícil autolimitarnos. Esto es claro. Sí. No tengo objeciones. De hecho, agradezco la distinción semántica que haces. El conocimiento nos da herramientas para entender las consecuencias. Gracias. Sí, que hay ya unas necesidades que ya asumimos como normales. Entonces, esto sí. Y para esto no hay bastante. ¿Cómo podemos denunciar nuestro ordenador al teléfono móvil a viajar? Esto es verdad, pero esto es la necesidad que crea el sistema capitalista. Es que siempre hay una excedencia de posibilidades a recursos y por esto siempre necesita el crecimiento. Yo creo que si queremos seguir la lectura de Goldman y escapar de esta máquina, la única manera es de crear una cultura que se redefine lo que es normal y lo que es la necesidad. Como era normal tener ocho hijos a un periodo, a un periodo muy específico de principios del capitalismo que los necesitaba el sistema y ahora no lo es, yo creo que será muy fácil y posible redefinir nuestras necesidades en el futuro. No, muy fácil no lo va a ser, digo tontería, es muy difícil pero allí es la apuesta. Veo la misma dificultad para transmitir a la población que hay unos límites fuera como que hay que autoimponernos unos límites por empatía. Sí, estoy de acuerdo, es igual difícil y tengo algunos amigos y amigas que me dicen que por lo menos si decimos que es externo la gente dice que tenemos que obedecerlo, si es interno la gente nunca lo va a hacer entonces tiene una fuerza esto, quiere decir que el planeta no los deja ta 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 ta. Si tratamos la gente nosotras mismas como niños que no aprenden y solo si los amenazamos, sí, pero yo no lo veo así, pero es verdad que autoimponernos como empatía no es fácil. Yo digo tres razones para autoimponernos, autoimponernos como empatía con el resto, autoimponernos para evitar la destrucción, y autoimponernos para encontrar nuestra libertad de otras maneras y esto creo que es lo más fuerte, es autoimponernos para disfrutar cosas, allí es la metáfora de piano que utilizo y pueden ver en el índice, no lo voy a decir ahora, pero el piano y el pianista que es la leyenda con la cual empiezo mi libro, autoimponernos, autolimitarnos para disfrutar nuestra creatividad. Como decía Emma Goldman, autolimitar cuántos niños tenemos para disfrutar el sexo, no? Esto es la diferencia y allí creo que podemos desarrollar una visión positiva de autolimitación. ¿Cómo podríamos hacer una olla de ruta política si no es basándonos en los límites planetarios que tanta urgencia necesitan? Sí, el problema con los límites planetarios y la urgencia es que también puedes tener una ruta política muy autoritaria y muy antiprogresista. No lo hay, por ahora el fascismo es fascismo de fósiles, no? Pero no podemos dejar fuera también una justificación de autocracia en el nombre de estos límites planetarios. ¿Qué ha pasado esto en la historia? Entonces, yo, siguiendo estas historias aquí, no veo el argumento heterónomo como un argumento político. No veo cómo construir un proyecto político en los límites planetarios tanto como si en la destrucción que estamos llevando, si en el cambio climático, no digo denegar el cambio climático, lo que digo es no ponerlo como un tema de superar límites y más enfocarnos en desarrollar la propuesta positiva de autolimitación y de cultura de autolimitación que creo que es lo que estamos haciendo con el decrecimiento o que gente está haciendo con el ecosocialismo aunque el ecosocialismo algunas veces se está escapando y dice no, el socialismo no va a tener límites pero yo creo que aquí es el tema cómo crear una visión positiva una posición verde ecologista como la Dema Goldman que que anima a la gente no la está amenazando no anima las pasiones políticas el amenazo anima la obediencia anima la obediencia a la autoridad y esto no creo que es lo que queremos uno se conciene porque sabe que no debe excederse determinado punto luego el límite interno debe tener como base el externo no sí estoy exagerando un poco pero claro ya me autolimito y no me salto ahora mismo del sexto piso porque conozco que la gravedad me pone un límite esto es claro es una relación dialéctica pero yo quiero poner la énfasis no en la gravedad que no me deja porque después voy a sacar fósiles y hacer un aeroplaneta y me voy a ir contra la gravedad el tema es que si yo quiero saltar y yo no quiero saltar quiero enfocar en esto pero claramente sí que esta es una relación dialéctica entre lo interno y lo externo una objección posible fatalista determinista como especie no conocemos los límites geneticamente y culturalmente puede que no estemos capacitados para aplicarlos sí hay muchos biólogos que están muy maltusianos en este ámbito y dicen que no sabemos y que cualquier especie no son los humanos no saben los límites y cuando les dejas espacio para 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 aumentar lo van a aumentar sin límites y van a colapsar en otro pero hay también muchos biólogos y genetistas que dicen el contrario las poblaciones con la evolución y la selección desarrollan mecanismos que los hacen autostabilizar y autolimitar en el contexto de ver las consecuencias yo no creo que no los limitamos ahora mismo con esta pandemia nos limitamos en otras maneras también de las consecuencias eran un poco más visibles e inmediatas que el cambio climático pero sí que ha tenido una autolimitación sin precedente con sus problemas pero también creo con diento que no es verdad que como más somos tantos que no podemos limitarnos y no creo que está inscrito en nuestros genes si que nuestros genes están inscritos cosas que nos hacen expandir sin límites pero no creo que es solo esto ok son las 8 tengo más objeciones muchas gracias cuántas tengo muy difícil de esta clase tendría que tener una cuarta clase que solo me preguntan y contesto preguntas hay muchas preguntas os lo agradezco muchísimo voy a hablar un poco como dice ahora enfatizando mis palabras porque estamos acabando estoy agradeciendo mucho sus comentarios los voy a leer y vamos a ver si puedo un poco volver a los comentarios en la en la próxima clase donde vamos a cerrar antes de ir y cerrar el chat dame un minuto tengo dos ordenadores aquí para escribir en el chat mi presentación que me preguntáis a la de contra el crecimiento verde pero es en inglés os pongo en el enlace donde pueden ver la presentación vale ok está allí lo pueden seguir en el enlace y pueden ver esta presentación que hago de Green Growth mañana mañana la voy a dar si van a mi Twitter espera si van a mi Twitter van a ver unos anuncios que hago y mañana voy a dar esta presentación de Green Growth la voy a dar a UCL en Londres en inglés qué hora mañana perdón mañana a las 4 hora de España voy a hablar de Zoom en UCL y voy a hacer esta presentación de Is Green Growth Possible si vais en mi Twitter o si ponéis UCL Giorgos Cali Is Green Growth Possible pueden ver pueden reservar plaza y pueden escucharla en vivo pero va a ser la misma presentación con la que ya compartí que he dado en el ebay la estoy leyendo entonces va a ser la misma pero la discusión va a ser diferente si quieren estar allí está en inglés ok muchas gracias seguimos con el índice en la próxima clase los dos últimos capítulos y argumentos cómo podemos imaginar una cultura de autolimitación y voy a hablar de la cultura de autolimitación en la Grecia antigua que podemos aprender de ahí después un poco ir más profundo en los límites de los límites entonces los problemas con mi argumento y con nuestra voluntad de pensar de autolimitación colectiva muchas gracias a todas y todos gracias gracias Gracias. 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 Gracias.